Hola amigos, soy Juan Ibarro Ojeda, haciendo música desde la casa con mis hijos. Es el momento de estar unidos y a Dios pedirle la protección Por la familia y por los amigos, que se acabe tanto dolor Es una prueba que Dios nos pone y que podamos reflexionar Que la vida es lo más importante, el resto está en segundo lugar Vive y disfruta con alegría, con la familia por estos días Porque te quiero, quédate en casa, de esa manera nada nos pasa Vive y disfruta con alegría, con la familia por estos días Porque te quiero, quédate en casa, de esa manera nada nos pasa Quédate en casa, te lo dice Juan Ibarra Ojeda Dele like y comparte